¿Qué es la planta de pintura? Los trabajadores de Nissan durante esta década hemos hecho tres planes industriales o tres planes de competitividad muy duros, muy duros para precisamente tener competitividad la empresa, que tenga salida y que no nos encontráramos en esta situación hoy en día. Esos planes han ido cayendo un saco roto, lógicamente, por eso estamos aquí. En ese plan lo que pedimos y lo que les dijimos a la compañía es que, por supuesto, estamos preocupados porque nos dicen que no hay visibilidad de ningún coche. Nos dicen que tengamos confianza en ellos, pero claro, la confianza se gana y en estos años no se han ganado. También nos piden las propuestas de futuro, que también están en el documento, y a lo cual se les dice que lo que queremos es un plan industrial, que queremos una salida digna para las personas mayores y queremos que los que nos quedamos, pues sigamos teniendo las condiciones dignas, por supuesto, y trabajo. Por lo tanto, pedimos producción. En este documento también se refleja que no ha habido pérdidas, a pesar de que teniendo una fábrica para hacer 200.000 unidades, estamos fabricando, vamos a acabar fabricando 60 o 70.000 unidades. No es culpa de los trabajadores, es culpa de la dirección, que no ha hecho su faena. A partir de ahí que nadie dude de que si al final el plan que ponen encima de la mesa no es satisfactorio para los trabajadores y para el futuro de la compañía, convocaremos las movilizaciones que sean necesarias. Una cosa que dijeron ayer, que yo creo que es importante, es que quieren un acuerdo duro, pero encima quieren un acuerdo rápido. Hablaban, incluso a nosotros no hay que hablar de Semana Santa, de que quieren un acuerdo antes de Semana Santa. No sé si fue lo que dijeron a vosotros. De aquí a Semana Santa quedan dos semanas, en el cual no hemos tenido ninguna reunión oficial con nadie, donde nos digan realmente a dónde quieren llevar este plan. Con lo cual, ya no solo es que pongan un plan duro encima de la mesa, sino que ponen casi como un chantaje en la negociación, donde no te dan ni tiempo para poder negociar en condiciones. Esta negociación, desde nuestro punto de vista, tiene muchas trampas. Y una de las trampas es el anuncio de la planta de pintura. Pues el truco está en que esa planta de pintura, en vez de decir, oye, la vamos a empezar a construir dentro de 15 días o dentro de un mes y se va a estar construyendo durante los próximos tres meses hasta que se finalice y se hace la inversión, no. La hacen a trocitos. Y hacen una muy pequeña inversión este año, otra segunda inversión el año que viene y otra tercera inversión dentro de dos años. Una planta que la van a hacer poquito a poco y que ya los conocemos. Te la adjudican hoy y el año que viene te la vuelven a cuestionar porque resulta que tenemos otro problema diferente. Con lo cual, un anuncio que debería ser positivo, en el formato que lo ponen encima de la mesa, lo que nos crea a nosotros todavía es más incertidumbre. No nos van a venir con titulares de miedo ni con titulares de prisas. Es decir, primero, el futuro de la compañía. Y si el futuro de la compañía tiene que pasar por la salida de personas, evidentemente lo abordaremos, pero con garantía de esas personas que se van y siempre cogiendo un ámbito de edad. Pero el principal objetivo de este comité de empresa es salvaguardar el futuro de esta compañía. Porque podemos encontrarlo en una situación donde nos digan ahora que sobran 600 y dentro de un año y medio nos digan que sobran 200 más. Y como no nos fiamos, porque no ponen garantías encima de la mesa, el principal punto de negociación va a ser poner esas garantías del futuro de esta compañía. Yo quiero decir una última cosa y que Nissan también lo entienda. La competitividad no es solo con la salida de trabajadores, sino con la producción. Con lo cual, lo que les pedimos para que se enteren y para que la sociedad entienda de que por lo que estamos aquí es porque necesitamos, sobre todo, producción. Gracias.